¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Uf! Aquí hace ese frío, ¿eh? ¡Se nota el frío! ¡Lolito! ¡Tú! ¡Tú no tienes guantes tampoco! ¡Tú! ¡Tú! ¡Fue un gran error, eh! Yo me quedé aquí para hacer frío y ahora en el canal se me dio las manos. ¡Tal igual! ¡Somos unos hombres y te guerra! ¡Uf! ¡Uf! Deja que se conecte más gente para que vean dónde estamos. Pero la verdad que... Épico, ¿eh? Van a hacer risas. ¡Ahí viene! ¡Y! ¡Más eso es bueno, ¿eh? ¡Eee! Miren dónde estábamos, familia. Miren esto. ¡Kikita, bombita! Aquí se va a liar hoy. No me voy a reír yo, la verdad. ¡Se nota la grela! Ahí estaban los vanas. Aquí estoy con la leyenda. Campeón de bolos mundial. Me metí una paliza ayer. El cabrón lo iba ganando y me hizo... ¡Fa! Una remontada épica. Joder, cabrón. Súper épico. Esto sí va a ser épico. Estamos de celebración. Que sacamos temita ayer. Para el que no lo haya escuchado. En otro lado. ¡Oh! ¡Grande! Cheguay. Gracias por esa sucro. Ese es el hombrito, amigo. Parece fácil, pero yo creo que... Nos vamos a dar un par de bombazos duros. 250 caballos. Cada carro. Pistola de la bola, de la bolera. Ese grupo de ahí seguramente vende droga. Lo más probable. Estoy casi seguro. Haz así... Haz un gesto de... de trampero así. A ver, ¿eh? ¿Cómo ves? Allá. Con el Rayman. Díselo, ven. Díselo, claro. Díselo. Mira, Darío. Duende. Dinero. Duende, dinero. ¿Cómo es el nombre de tu canal? M de Medina. M de Medina. ¿Qué vas a hacer, Golf? Suscríbete, ¿eh? Comprime. Chiquita bombín. Lolazo Leyenda se ha portado con nosotros de loco. Un máquina. He reído muchísimo con él. Mira esa joroba humilde. Joroba de leyenda. Joroba de Scar dorada. Green rag with gold feet. Blast with the flag or a strap. That's OG. Stay in shape. Hit the gym. Lift the weights. Get supercutter. Big and buck. Lola pirata. Echalo de menos. Todo este tiempo es besado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Vamos a estar mucho tiempo. Vivimos unas días, tal. A conocer Andorra, a grabar un poquito. Que nunca había venido por aquí. Y ya nos volvemos el lunes. A la isla. Piqueta Andorrano. Me la prestó un coleguita de esta chaquetita. Se la prestó el hombre de los piquetes. Dilo. El hombre de los piquetes, salsedito, incaso del caserío, me dijo, Huelela. Y le dije, huele bien. Me dice, si hueles mejor, puede que huelas un poco a atún. Claro. Porque el primer atún que me saqué, me saqué la foto con mi chaqueta. Y mi madre me la lavó dos veces, yo la lavé tres veces. Mi abuela cinco veces con productos caseros y todo. Y huele a atún todavía. Atún claro. ¿Qué os parece mañana o pasado? Bueno, pasado os vais ya, ¿no? Mañana es el último día, ¿no? Mañana es el último día, ¿no? Mañana, Caldea. El balneario más grande de Europa. ¿Qué? Yo voy, ¿eh? Hombre, es que... ¿Eso es en bañador? Que vengáis aquí y no vayáis a Caldea a... ¿Pero eso es en bañador? Hombre, yo estoy muy fuerte. Con ropa no creo que te metas en un jacuzzi. Chau, vamos. Pero entonces hoy suave, entonces. Bueno, mañana no ritmo. Si no, no vamos, ¿eh? Hoy tranquilito, y mañana vamos a Naturlate y a Caldea. Y mañana nos colocamos un poco. Y mañana nos colocamos un poco. No, mañana. Qué leco, ¿no? Qué planazo, Loro. Eso sí me gusta. Huevos en rebote. Un jacuzzi, agua calentita. El salir fuera, ¿sabes? Porque tienes la piscina que es media dentro y medio fuera. Estar ahí, sin camiseta, en la piscinita, al aire libre, con toda la gente muriéndose frío fuera y nosotros... Épico, ¿eh? Eso es muy épico. Claro, ¿eh? Y el mayor de Europa es Cocho. ¿Tú has ido ya? No, no he ido. Tampoco, tío. Sí que estoy desconociendo a Andorra como ustedes por primera vez. Qué grande. No, no. Yo me voy a ver el nombre, ¿eh? Cabrón, no sales de la cabina. Hombre, claro. De parte de Samir, que eres una leyenda. Dóndale un saludo a Samir. Samir. Tú sí eres una leyenda, tío. Allá vamos, familia. Let's go, everybody. Los pares. Qué grande. No aguante. Lo quiero. No aguante. No aguante, lelelelelelelele... Increíble... Increíble. Diciendoselo aquí a la gente. Siete pies. y uno se acelera con las manos porque es de menos válido y Iker se ofreció para cogerlo pero es el más que corre, dijo el chico, ¿eh? y no voy a correr, y menos acelerando así, yo no entiendo eso yo como las levas, Iker aquí vemos a Salsedini grabando en directo ¡Miguita, bombita, parezco mi abuelita! ¡Jajaja! ¡Guerrita, mi amiguita! le pido el 2 sí jajajaja hermano, eso tiene que estar guapo, ¿eh? Cetáceos ¡Preparados! ¡Listos! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos acá listos! Vamos a adelantar a Lolito, aquí en el final está para YouTube ¡eh! Le sacamos la doble pon! Le sacamos la doble pon! ¡Vamos a ver cómo es! ¡Gracias, Lolito! Lo tengo cerca, lo tengo cerca familia Lo adelanto con una mano ¡eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Se me va, se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Qué cabrón! ¡Medina! ¡Cabrón! ¡Puedo, puedo atrás! ¡Medina, cabrón! ¿Eh? ¿Qué dices? Se te cayó el móvil, ¿en serio? Tienes que estar dentro del car, cabrón. Mírate bien. ¡Dios! Me acabo de reír mucho, ¿eh? ¡Dios! Yo de gracioso, grabando todo el rato, se me cayó el móvil. Tiene que estar de abajo en el vídeo, ¿verdad? ¿Qué me estás contando? Menos mal que el panita se ofreció a grabarme, si no... Sí, pero tengo cada toma aquí para el vídeo. Vale, entonces voy a seguir. Nos hacemos una foto. Oye, gracias por grabarme, tío. ¿Verdad? ¿Qué? Yo no me la quería jugar mucho tampoco. Sí, sí. Espera, ¿eh? Nos hacemos una foto. Claro, ¿no? Tío, vaya flow, ¿eh? Oye, tío, encantadísimo, ¿eh? Igualmente, ¿verdad? Y gracias por grabar, hermano. Un placer. ¿No hay de qué? Qué grande el panita se porzo, que cagada. Salseo se le cayó el móvil, menos mal que no lo perdió. Bueno, acabamos de terminar ahora mismo. Un percance, iba grabando con el móvil, se le cayó, pero está sano y salió. Aquí estaban los resultados, a ver quién creen que ganó. Tú no, que vas de chulo. Yo creo que ganó Lolito. Yo creo que ganó Lolito, ¿eh? 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 ¿Quién dio el 4? El 4 que le llevaba. Y al 8. El 9. ¿El 9? ¿El 9? ¿Tú el 3? Yo en el 3, creo. ¿Y el 7? El 7, yo. Yo no me acuerdo que lo llevaba yo. ¿Y el 8? Yo. ¿El 9? El 9 creo que era yo. ¿O eras tú, Medina? Yo creo que... Yo era el 9, creo. Yo era el 9, sí. Él era el 2. Pues el ganador es... ¡El 7! ¡Lolito! ¡Agueta! Y se va, y se va. ¿Y segundo? ¿Tú? El 0, el 8. ¿Tú? Yo solo quiero decir... No, pero espérate. El 9, el último, ¿no? ¿Tú te ha venido el 3 de tiempo? El 4. Ah, mira, pues ni tan mal, ¿eh? Para ir con una mano y con el móvil. Aprendan a conducirme, güey. La verdad que esto, 100%, aconsejado. Y no es promo, ¿eh? El andamiento de Lolito. Lolito iba loco, el cabrón. ¿Viene bien? Los pibes me abandonaron. Dios, me reí. Lo que pasé, un poco de frío en las manos. ¡Quistola! Familia, espero que les haya gustado el directo. Fuera no tengo wifi ya. Les quiero. En estos días haré más directo. Mañana seguro que hago otro. Así que familia, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.